El antiguario, son milenarios como la nave de cambio Me perfectan, sin plan, consiguiendo paz Le quemo la barriga pa' que no quieras pensar Le digo que soy pobre pa' que ya no quieras paz Soy un líder natural, me saben solo esos planes de tortillo Pa' apoderarme de todo, tengo móvido y de tanto Me dicen que soy un gato, que no pone tanto Yo pido que están los años, que están hablando de algo que no me interesa Cumplen pensamiento y los esquivos con defensa No me explica ni una nota de sacripa De este tipo, a la ventrilla Hola humano, estás hablando con el piano Hola humano, estás hablando con el piano Hola humano, estás hablando con el piano ¿Cómo es fuerte? Hola humano, estás hablando con el piano A la vez que sigue el gobierno, a mi gente de negro Tengo a mi unidad dibujando por mi cerebro Me dicen, Pedro, vete con nosotros Vale mucho eso que tienes, me pido en el foco Me he perdido el aperito mentale Haciendo exploraciones perentales, ocasiones puntuales Sube regresar con los campes y me vale Tengo experiencias que viene en un cárter de esposares A esos chavales les regalo todo lo que tengo Luego viene de vuelta, así me mantengo Esos más sólidos van a hacerme siempre que su templo Yo tengo talento, solo es cuestión de tiempo Cantar haciendo solo por aburrimiento Porque me importan pimiento, muestra condición murada Me parto de mi pierna y escapa Piratos seguidos por mi media argentiniana Hola humano, estás hablando con el piano ¿Cómo es fuerte? Hola humano, estás hablando con el piano Bien Hola humano, estás hablando con el piano Hola humano, estás hablando con el piano Y ahora 5'7, braduna, franuda, franuda, franuda Y ahora paro de la pasa Y ahora 5'7, braduna, franuda ¡Baduna, franuda, franuda, franuda! ¡Baduna, franuda, 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 Gracias.